¡Hola Dinos! ¿Cómo están? Como podrán haber notado, esta semana retrasaron una vez más el lanzamiento, la salida del Halo Infinite. Al parecer, Dinos, todavía no vamos a poder jugar este videojuego hasta el año que viene. Ya sé, muchos esperábamos que el 2020 fuera esa época en la que podríamos estar jugando, por fin, una vez más, un Halo. Nadie nos ha dicho por qué lo retrasaron, cuál es la razón principal de este retraso, pero muchos pensamos que probablemente sean esas gráficas tan buenas que estaban adelantadas a su época. Y bueno, Dinos, como aquí en Dinosagrios estábamos muy emocionados por jugar ya este grandioso título de videojuegos, no podemos esperar y el día de hoy les traigo este pequeño video informativo para los que no lo sabían y para recordarles a las personas que ya, quién es y qué es lo que hace el Covenant. Todos esos bichos alienígenas extraños con armas alienígenas extrañas que le pueden dar cáncer a nuestros Marines. ¿De dónde surgieron estos locos? ¿Por qué están en contra de la raza humana? ¿Y por qué el jefe maestro tuvo que llegar a darles cate para evitar esta invasión que duró varios años? Muy bien, Dinos, vamos a empezar a explicar que el Covenant es no solo una raza de alienígenas, sino de entre varias, de las cuales podemos observar en los primeros tres Halos a los profetas, que son una raza muy extraña de alienígenas, los cuales se dedicaban básicamente a manipular a los demás. Se sentían superiores y lo único que buscaban era el poder. Esta raza de alienígenas, por eso llegaron a ser como los cabecillas, el papa, por así decirlo, del Covenant. Porque realmente lograron hacer tontos a todas las otras especies de alienígenas, empezando por los élites, todos esos, la especie que son como el inquisidor, exactamente, ellos eran los más fuertes. Por así decirlo, eran los guardias, los guerreros, los caballeros que seguían las órdenes de estos tres asquerosos alienígenas, los cuales estaban obsesionados con el Halo. Estos tres lunáticos enloquecidos no sabían que el Halo era un arma y creían que era una especie de artefacto religioso que los iba a llevar a una nueva vida, a la vida eterna, a estar felices para siempre en otro plano astral. Con esta sarta de mentiras lograron engañar a todos esos élites, los cuales ahora pasarían a ser del Covenant como la fuerza militar. Todos los guerreros, todos los guardianes, todos los peones. Así fue como el Covenant, esta unión de varias razas, empezó a creerse sus tonterías de vidas astrales, el arca, ya saben, el gran viaje y todas esas cosas que eran 100% mentira. Simplemente la ignorancia de estos alienígenas fue lo que los llevó a convencer a otros alienígenas de que estaban en lo correcto y así fue como empezaron a unirse. Ahora, además de los profetas y de los élites, también se unieron esta raza de alienígenas graciosos que realmente no sabemos por qué están unidos al Covenant si ellos no son bastante inteligentes. De hecho, son muy, muy tontos. Entonces, estamos hablando de los Grunts. Todos esos pequeños alienígenas que parece que tienen un pico de punk en la cabeza, a los cuales le disparas en la cabeza y salen fuegos artificiales. Esta raza de alienígenas simplemente se dedicaba a seguir a los que eran más poderosos. Como en este caso llegó el Covenant a invadir sus tierras porque estaban en la Guerra Sagrada, en la Guerra Santa, los Grunts dijeron que no iban a pelear porque esta raza de alienígenas era mucho más fuerte. Entonces, simplemente por eso decidieron unirse a ellos. La siguiente raza de alienígenas extraños son los Brutes. Estos casi siempre estaban en conflicto, en miniguerra, en unos catecillos por ahí con los élites porque los Brutes siempre han creído que son mejores y más fuertes. Entonces, ellos creían que estos debían ser los que protegieran a los profetas y no los élites. Al final del Halo 2, como todos lo vimos, logran derrocar del poder a los élites y ellos son los que se dedican a ser los Guardias Reales. Cosa que no les funcionó porque eso simplemente llevó a descontrolar todo lo que el Covenant había sido. Empezó a haber guerras internas, lo cual fue bueno para ayudar a nuestro Spartan favorito, John-117, a acabar con esta guerra. Y las últimas dos especies que conocemos que eran parte del Covenant dinos son los Jackals, esos pajarracos con escudos de energía a los que siempre se nos dificulta dispararles en la cabeza. Y la última eran los Hunters. Esta especie eran varios gusanejos amarrados unos a otros, los cuales se les dio una armadura super poderosa con la cual te pueden taclear y matar de un golpe. Así como dispararte y matarte. Entonces, para que no haya dudas dinos, el Covenant era una organización semi-religiosa, semi-guerrillera y todo eso sí era una farsa. Estaba conformada por los élites, los Grunts, los Brutes, los Profetas, los Hunters y etc. Todas esas razas que les acabo de mencionar anteriormente. Lo que movía a esta organización era simplemente el hecho de la invención de un cuento que los Profetas les habían dicho a todas las razas que ahora vivían en el Covenant. Ese cuento era nada más y nada menos que la vida eterna. Les dijeron que iban a ser infinitos, inmortales, eternos. Si encontraban los Halos, los activaban y esto los iba a llevar a el gran viaje. Lo que probablemente fueron instrucciones mal interpretadas de estos seres al decir que si activabas uno de los Halos, toda la vida en la Tierra iba a ser exterminada para que así los Flood no se comieran a todas esas personas y al final la vida se rehiciera porque los Forerunners, los creadores de los Halos, tenían este plan que después de activar los anillos tenían guardados en estos Halos varios especímenes de toda la forma de vida que existía en el universo. Por si no lo saben, el culpable de que los Flood rehicieran después de que los Forerunners activaran los anillos por primera vez en toda la historia fue Guilty Spark. Así es el oráculo. Este personaje liberó una vez más a los Flood y por eso es que los volvemos a encontrar en el Halo 1, 2, 3 y etc. Como los Forerunners eran precavidos, tenían estos especímenes para una vez que erradicaran toda la vida en la galaxia, en el universo, dejar una pequeña muestra en los planetas donde antes estos existían y así poder repoblar el universo una vez más. Por lo visto, los profetas malinterpretaron las cosas y creían que esto simplemente era religioso y los iba a llevar a la vida eterna. La razón por la cual entraron en guerra con los humanos es simplemente porque Cortana y el jefe maestro se dieron cuenta de que el primer anillo en Halo 1 era esto, una superarma y no el camino a la vida eterna. Al descubrir esto, el jefe y Cortana, como lo vimos en el Halo 1, destruyen el anillo, por lo cual hace que estos, raza de alienígenas, Covenant, Unión de Varias, se enojen y entonces digan que somos sacrílegos y nos manden a matar. Sin duda es algo injusto ya que nosotros simplemente estábamos salvándole la vida a ellos y a nosotros mismos, así como a la vida en toda la galaxia. Por último, la guerra sigue porque descubren que el arca, el artefacto para activar a todos los Halos al mismo tiempo y saber la ubicación de dónde están estos, se encuentra muy cerca de la Tierra. Mala suerte para ellos, dinos, porque la Tierra era la base, la capital de los humanos, entonces se la pasaron muy mal cuando intentaron pasearse por ahí. Obviamente los humanos y el Spartan, el jefe maestro 117, los corrimos de nuestra propiedad, como los ancianos suelen correr a los niños de sus jardines. Y bueno, dinos, esto fue todo. Espero que haya amenizado un poco tu espera por el Halo Infinite. A nosotros un poco claro que sí, ya queremos que salga este juegazo para ver cómo sigue la historia de estos alienígenas, del jefe maestro de Cortana y todo lo que tenga que venir. No se olviden, dinos, de compartir el video si les gustó con sus compañeros, con sus amigos, dejen su like y saben que si quieren algún tema del que podamos estar hablando nosotros los dinos, déjenlo en los comentarios y con gusto vamos a hacerlo. No se olviden que en todo momento Dinosagrio siempre los está leyendo. También no olviden que ya tenemos página de Facebook, así que vayan y denle un grandioso like para que vean unos grandes memes. Y bueno, dinos, no se extingan, adiós.